Música Ha aparecido ahí un personaje que dice barrabasada, que quiere privatizar las calles de las ciudades Música Ahora tenemos que estar muy atentos porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica que nos dé seguridad Música Yo no puedo aceptar que un laburante vote a Miley o a Patricia Burrich donde te está diciendo que te van a sacar la indemnización, los convenios colectivos de trabajo te van a congelar las paritarias, te van a privatizar la educación, la salud, te van a cerrar el CONICET y bueno, te lo están diciendo con anticipo Sin embargo el imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina Que lo único que hablan es de la casta, la casta, ¿cuál es la casta? La casta en la Argentina son los que cobran 25 mil dólares para dar una conferencia Sí No los que van a laburar todos los días Que por más que canten rock y se tienen los tiros propelos para adelante detrás de toda esa fachada hay una enorme mentira que engaña a los jóvenes Y que engaña a los confundidos Y que engaña a los confundidos Pero cuando dos no quieren, las cosas no saben Es una amenaza a la democracia, claramente Porque también los totalitarios se valen de la democracia para poder acceder al poder Y si ellos no llegan por el golpe de Estado, llegan a votar por los alemanes Si mi ley, si mi ley no quiere hablar Que se quede encerrado con aquellos compañeros que tienen Que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado Nada que hablar tenemos para ellos, que se queden allí ¡No queremos ser ahora! ¡No queremos ser ahora! Por el voto que acompañó a mi ley, seguramente hubo mucho voto Que no tiene ninguna dificultad económica Y que en realidad lo que está apoyando es un proyecto ideológico Me parece que hubo mucho voto de diferentes sectores Que expresan diferentes cosas Entonces no podemos decir, es por esto Y digo, es por una cantidad de razones Cada una de esas razones va a ser atendida Y detrás de ese discurso de libertad Le quitan la libertad a ustedes de estudiar Si bien en mi ley pone dolorización No, ahí perdimos Ahí perdimos Si bien en mi ley, la Argentina va para atrás No solamente va para atrás Sino que se estanca en un lugar del cual no se puede salir Ahora le digo Si lo que dijeron lo van a hacer Cierra, solo cierra con represión Van a tener muerte Hoy somos la fuerza más votada Porque somos la verdadera oposición Somos los únicos que queremos un verdadero cambio Porque la única casta que se está defendiendo en ese discurso Es la casta de los poderosos De los que tienen dinero De los que tienen recursos De los que pueden pagar sus estudios De los que pueden pagar su salud No tiene, no tiene idea clara de la realidad Ni conoce el país Ni a la gente Ni nada Un chico Digo De esos pitucos acomodados Que yo no sé de qué viven ¿No? Todavía ¿Vos sabés para mí lo que es mi ley? ¿Qué es mi ley? Un masturbador compulsivo Un masturbador compulsivo Sí, eso es mi ley Entonces el tipo se enloquece Porque bueno Viste que uno se masturba cuando es chico Pero es como un masturbador compulsivo Le agarran esos ataques de locura Que le parece Vamos a tirar el banco central ¡Qué mentira! Entonces no le den bola a un masturbador compulsivo Ya está Donde le hicieron tres o cuatro entrevistas Profundas Pobre tipo La verdad que me da pena Y hace 40 años Que están todos en el Estado Los de buenos Y los de malos modales Protestan contra la Caste Y contra la democracia Son los que más denigran la democracia Hay gente que frente a esa irrupción Le llama la atención Si uno analiza lo que él propone Nos llevaría a una situación de conflictividad Muy violenta en Argentina Es muy fácil de decir Pero lo que él propone Prácticamente nos empujaría a la guerra civil Sería catastrófico para el país Que un personaje Una persona desquiciada Como Como Miguel ¿No es cierto? Se haga cargo de De comandar los destinos De la República Argentina Muchas veces Miguel me hace acordar a Milagro Sala Son muy parecidos Que es una forma de actuar De hablar Esos mamarrachos Que andan diciendo Que la casta tiene miedo ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada Hermano ¿Qué me venís a joder? Con que te tenemos miedo ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Alberto, querido ¿Sabés qué te diría Néstor? Alberto ¿Estás nervioso? ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene que ver esto? La música de boliche No es un día Y esto Esto es todo buscado Esta gente Nos tenés en... ¡Ah! Las tienen en el retrato Acá estaban las fotos de mis hijas Me pusieron estos tres delincuentes A ver, a ver Para ahí me corra Para ahí me corra Para ahí me corra A ver Ah, me pusieron estos delincuentes No, dejate de joder Esto está buscado ¿Eh? ¿Te han prontuareado esto o no? Dios mío ¿Eh? ¿Qué es los colores? ¿Se ha hecho? ¿Se ha hecho? Dios mío Dios mío Dios mío Me ha notado Burguenio No sabemos qué hacer Burguenio Sí El tío le pone Pone cara de serio ¿Cómo sacaron esa foto? No sé, recién Yo pensé Teníamos La sexy verdad Paren con esta joda Che, pero hoy no está viendo Con esta joda ¿No está viendo alguien o no? Ey, paren con esta joda Che, ¿no está viendo alguien con esto o no? Ah, bueno Bastante Bastante Yo nada que ver No quería hacer esto Acá el productor Ale Salina Dice Yo les pido Che, escuchame Quiero arrancar con esto Esperá que tengo una sorpresita para vos Y ponen todas estas pelotudezas al aire Y yo después quedo, viste Que quiero decir algo serio Ah, mirá Mirá el pelotudo del pelado Lo que dice ¿Sí? Bueno Eh Hay de todo Dame la grieta primero Dame la grieta Quiero decir dos cosas Ah, bueno Voy a arrancar con esto Tengo dos cosas Che, antes que nada Antes de arrancar con lo que pasó de la tarde Che, en el laberinto Que metió Millet a toda esta gente No puede salir Y se nos cuenta Están como en el laberinto de los cocos ¿Vieron? ¿Fueron los cocos o no? ¿Sí? Que daban vueltas, viste Entonces vos en el laberinto de los cocos No podés mirar del otro lado Viste, saltá A ver, ¿dónde estás? Viste que son todos como O no, ¿lo podés ver o no? No ¿Y dónde carajo estamos? Están igual Están todos en el laberinto No saben poder salir Dicen, porque todos quieren salir de la trampa a Millet Pero nadie puede ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta o no? Todos hablan de Millet Qué bueno, qué malo Masturbador Es un masturbador Capaz que es un masturbador serial Pero quizás es un buen presidente Yo qué sé No sé No sabía que tenía algo que ver eso Yo no sabía que Perdón ¿Lo puedo decir o no? Sí, a ver ¿Puedo decirlo Salina o no? Sí, lo puedo decir ¿Hacerse está mal o no? ¿Está mal? ¿Masturbarse? ¿Está mal? No Ah, no, no Zurro Capaz que Capaz que está mal No, yo no sé A mí me explicaron Depende para quién A mí me explicaron que no Bueno Zurro 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 No sé Usted ¿Usted se masturbó con un amigo? Zurro es intendente Yo la verdad que no lo quiero saber A mí no me lo cuente Pero Acá Estriones me dijo que se masturba todos los días ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿Todos los días? ¿Eh? ¿O no, Estriones? Y hasta dos veces Bueno, por eso No sé Pero Yo sé que Estriones no es un buen ejemplo Porque no labura Sabemos, ¿no? No es un buen ejemplo Pero no sabemos si no labura Que no es a causa de eso Creemos que es a causa de otra cosa De su vagancia Hay que saber separar la paja del trigo Claro Pero no, ¿ustedes se dieron cuenta? ¿Ustedes se dieron cuenta en el laberinto que se ha metido la política toda? Porque hay un hombre Que parece ser que tiene poder Que asusta al poder ¿Se dan cuenta esto o no? Hay un hombre que parece tener poder Que asusta al poder El poder está asustado No sabe cómo pedir audiencia con el tipo Che, me da audiencia Habla, ¿cómo es el tipo? ¿Qué cobra para hablar? ¿Cómo es? ¿Puedo hablar con este tipo? ¿Cómo es? Pero, che, va a ganar ¿Qué gana entonces? ¿Y qué hacemos? Uy, están en el laberinto A ver, ¿cómo saben los laberintos de los cocos? ¿Se dan vueltas? ¿No saben por dónde salir? No, no hay que hablar más de mi ley Y a la hora siguen hablando De verdad Metió a toda la política Al empresariado A los periodistas A todos Metió una ensalada En un laberinto Que nadie puede salir Nadie puede salir Pulri dice No se hable más de mi ley Y no hace otra cosa Que hablar de mi ley Massa ¿Sí? Lo cuestiona mi ley Porque condenó el cambio climático La verdad Si mi ley Está en desacuerdo Con el cambio climático La verdad Está equivocado Acá la China ¿Sí? Ahora En un país Que se come salteado Massa Habla de cambio climático Todo bien, ¿eh? A mí me interesa El cambio climático En Argentina Se come salteado ¿Sí? 13% viaja a la inflación De este mes ¿Sí? De acuerdo a la consultora Estaba todo bien Pero pareciera ser Que no saben por dónde entrarle ¿No? ¿Sí? Por el tema de esto De la masturbación Parece que muy bien Por ahí no va ¿Sí? No acaba en ningún lado Ahí parece No van a ningún lado ¿Sí? Con el tema Del cambio climático Parece que tampoco Bueno Ahora probamos con esto Y me voy a empezar A meter en esto Y después vuelvo Con el tema De la nueva grieta Lo voy a escuchar a Malamud Que digo Que junto por el cambio Es un Es algo así Como un aquelarrem Usó otra palabra ¿Sí? Dijo también Malamud Que él cree Que Macri Quiere que gane Milay Lo dijo la Nación No conmigo Pero lo cito Ahora lo voy a poner al aire Lo voy a poner al aire Quizás Menem quería que ganase De la Rúa Y no Dualde Yo creo que sí Es más Miren qué le voy a agregar Yo creo Esto es muy personal La Reta No se enoje conmigo Yo creo que la Reta Debe querer que gane Milay Así que es muy probable En un ratito Vamos a repasar todo eso Y también todo lo que dijo Bullrich De Milay Que le pidió Ideas y no agresiones En esta nueva grieta Mientras la vicepresidenta De la Nación No dice absolutamente nada Dame lo que sucedió hoy Que me parece el tema central del día Está Carlos Rucauf en el piso Y hace un ratito voy a hablar con él Voy a tratar de ser absolutamente Voy a aspirar a tener El mayor rigor posible En este tema Muy delicado para Argentina Antes que nada Los países Amarrados Amarrados Anclados al pasado Es porque No proyectan el futuro O porque no tienen nada Para ofrecerle al futuro Este modelo de hacer política Durante muchos años Nos ancló al pasado Con verdades A medias Con verdades A medias Dame lo que sucedió hoy Con Victoria Villarroel Y demás Que quiero hablar un poquito De todo ello Quiero repasar algunos conceptos Y discusiones Que están absolutamente zanjadas En el plano jurídico E institucional De Argentina La Corte Internacional O la Corte Suprema De Justicia De la Haya Esto es en Países Bajos Donde está la sede Donde hubo un argentino Trabajando en el lugar Entendió Desde hace muchos años Entendió Que los crímenes cometidos Por el Estado Son crímenes Que no prescriben Porque son crímenes Considerados De lesa humanidad Es decir Los crímenes cometidos Con El monopolio de la fuerza Que es el Estado Son imprescriptibles ¿Por qué? Tiene una lógica Esto no es para Argentina Es para todo el mundo ¿Por qué? Porque los ciudadanos Delegan En los representantes Que administra el Estado El poder de la fuerza Como lo delegan Y en la fuerza Se ejerce en forma monopólica Y la ejerce el Estado Eso no se puede usar En contra De los ciudadanos Es decir Los delitos cometidos Por el Estado Son imprescriptibles Un crimen cometido Por el Estado Es imprescriptible Máxime Si esos crímenes Son cometidos En forma sistemática Y planificada Esto no lo dice El pelado Trebuch Esto lo dice La Corte Internacional Y esto es doctrina Y jurisprudencia En todo el mundo Civilizado Y también Obviamente En Argentina 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 ha suscrito Además todos los pactos Internacionales No hay mucho Que discutir En la materia Es decir Los hechos cometidos Durante la dictadura Del 76 Al 83 Son considerados Casos de ilesa humanidad Y esos casos Son imprescriptibles Por lo tanto Se puede juzgar siempre No pasa El imperio De la prescripción Me van siguiendo Hasta ahí Esto no hay mucho Que discutir Es así No es mi opinión Es así Es así Ahora bien Hay crímenes cometidos Entre ciudadanos Que son también atroces Por supuesto que sí Matar a otro Es atroz Tremendamente atroz Condenable Sin duda que sí Sin duda que sí Pero los crímenes Cometidos Entre ciudadanos Es decir Que no intervenga El Estado Sin la intervención Del Estado Son en Argentina Prescriptibles Prescriben Es decir En el transcurso Del tiempo El crimen prescribe Y no se puede Y no se puede Hacer uso De la acción penal Contra la persona Que cometió El hecho Lo explico De otra manera Yo soy De los que creo Que en la categoría Moral El asesino Siempre asesino No, pero prescribió Los Joclender Para mí son asesinos Pero decís No, no, no Pero ya cumplió la pena Es verdad No tenemos nada Que reclamarle A los Joclender Pero para mí son asesinos Parricidas ¿Correcto? Para mí ¿Está bien? Es una calificación moral ¿Me siguen o no? Bien Los integrantes De Montoneros y ERP Que mataron Ciudadanos Inocentes Trabajadores Hijos Niños Y bebés Son asesinos Es mi concepción Moral y ética Son asesinos Pero para el orden Jurídico argentino Y mundial Ya no ¿Por qué? Porque los crímenes Que cometieron No son considerados De lesa humanidad Por lo tanto Prescriben por el paso Del tiempo Todos los crímenes Prescriben por el paso Del tiempo Salvo lo de lesa humanidad ¿Se entiende esto o no? Ahora Vuelvo a lo que sucedió hoy ¿Quién es Una persona X Para decirme a mí Que no puedo honrar A un muerto? ¿Por qué yo El pelado Estrione Angulo No puedo hacer un homenaje A una persona Que fue asesinada? ¿Quién es un organismo X Para decirme No, usted no puede homenajearlo ¿Por qué no? ¿Tiene cuándo Ese autoritarismo Y ese fascismo De decirme No, usted no puede homenajear Ah, no, ¿qué? Yo no puedo homenajear A unos muertos Que son los dueños De las lágrimas Miren Montoneros Yerp Mató gente Esto está probado Absolutamente probado Las personas Las personas que mataron Y asesinaron Hoy Muchas murieron ya Las que no murieron ¿Son pasibles De ser imputadas Y perseguidas penalmente? No Porque lo dice El Estado de Derecho En cambio Quienes perpetraron Crímenes horrendos Con el uso De la maquinaria estatal Planificada y siniestra Durante la dictadura militar ¿Son pasibles De ser perseguidos Por la justicia? Sí, claro Por lo que expliqué Hace un rato Porque esos crímenes No prescribieron Negar La existencia Atroz, brutal Genocida Del 76 al 83 Es siniestro Y también Y es siniestro No dejar Que una persona Llore a sus víctimas ¿Por qué no se puede Dejar llorar a sus víctimas? ¿Se entiende o no? Negar la dictadura Abreva En una lógica siniestra Ahora Y no dejar llorar A una joven De 18 años Que la mataron A una bebé Que la mataron Herb o Montoneros A un mozo En Tucumán Que lo mataron Cuando no tenía Nada que ver Aún tuviendo algo que ver Ah, no No hay derecho A llorar a esas personas ¿Por qué? ¿Qué? ¿Vamos a llegar un día Que van a decir Ah, no Miren A Cecilia Strizowski Se la puede llorar Al ingeniero Barbieri De la Ciudad de Buenos Aires? No A tal ¿Cómo es eso? Cada uno tiene derecho A llorar a las víctimas Que quiera Y en donde quiera Y cuando quiera Después está en cada uno Decir si me gusta O no me gusta La verdad A mí en el accionismo No me gusta Yo no estoy de acuerdo Hay gente Hay gente que cree Que la dictadura No existió Bueno Para mí Son mentes afiebradas Yo no coincido En eso Por eso no quiero Meterme acá a la grieta Porque si no Lo que dijo Villarroel Lo que no lo dijo Villarroel Miren lo que dijo Rucci Claudia Rucci No tiene nada que ver Rucci con mi ley Estamos de acuerdo No tiene nada que ver Claudia Rucci Es la hija mayor De José Ignacio Rucci Asesinado ¿27 balazos le dieron a Rucci? Tres 23 balazos 23 balazos Después hay un libro Maravilloso De Seferino Reato Que habla de la operación Traviata Que narra El procedimiento Atroz y brutal Para matar a este hombre Que está sosteniendo el paraguas Como todo el general Perón Es decir Esto con mi ley No tiene un carajo que ver ¿Estamos de acuerdo o no? Dice hace un rato Rucci Reivindico El legítimo derecho De homenajear A las víctimas del terrorismo Pero claro que fue terrorismo El de Erp Y el de Montoneros Claro que lo fue No fue terrorismo de Estado ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no fue Con la estructura estatal Es más Todo lo contrario Estaban en contra Del status quo Pero fueron guerrilleros Al fin Reivindico El legítimo derecho De homenajear A las víctimas del terrorismo En unos días Se cumplieron 50 años Del asesinato De mi padre Por parte del grupo Montoneros 50 años de impunidad ¿Le tendría que pedir permiso A alguien Para celebrar una misa En su homenaje? Totalmente ¿Por qué? ¿Por qué? El crimen De Rucci Va a quedar impune Por siempre Y saben qué Y no me maten Con esto Es ilegítimo Que quede impune Pero es legal Es legal Es ilegítimo Y si no Explicáselo a la hija Claramente Que es ilegítimo Y gran parte De los crímenes Todos los crímenes De Montoneros De Erp Y de las otras Son las niñas subversivas Obviamente Obviamente Que generan Y sobre todo En los seres queridos Y los familiares Y demás De las personas Que fueron asesinadas Genera Una Una grita Y un mar de lágrimas Imposible de entender Salvo que uno Sea ese familiar ¿Cómo yo no voy A comprender A esas personas? No solamente Las comprendo Las abrazo Y le mando Un cariño De mi parte Aunque no sirva De nada Cada persona Víctima De un homicidio De un hecho atroz Puede siempre Ser homenajeada ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después alguno dirá ¿Por qué fue la legislatura? Y ahí hay un montón De miradas Que después Con mis compañeros Porque tenemos Todos miradas Miradas disímiles ¿Saben qué? No me quiero adentrar En que Villarroel Sí o no Porque si no Meto también Este tema en la grieta En Argentina Se ha decidido Avanzar Con memoria Verdad y justicia Pero olvidándonos De alguna de las víctimas Claro Porque no fueron víctimas Durante la dictadura Es cierto Pero fueron víctimas Al fin Cuyos crímenes Prescribieron Es cierto Pero las asiste Todo el derecho Del corazón Legítimo A manifestarse A protestar A hacer una misa A poner una placa A dedicar una plegaria Al Señor ¿Por qué no? ¿Quién tiene La arrogancia El autoritarismo Y el fascismo De decir Yo digo ¿Qué víctimas Se tienen que llorar Y cuáles no? Ojalá que esto Nos sirva un poquito De aprendizaje Para comenzar A dejar El pasado En el pasado Y comenzar De una vez por todas A que este país Transitar Hacia el futuro Cosa que no hace Desde hace mucho tiempo Anclado En un presente sombrío Atroz Duro Injusto Con hambre Con hambre Con injusticia Con inseguridad Comencemos a preocupar Por el futuro Por el futuro Con el derecho De cada uno A llorar A las personas Que quiera Y con el máximo Y con el máximo respeto Sobre todo A las personas Que perdieron Seres queridos ¿Por qué No habría de llorar A Paula ¿Por qué? ¿Quién es el Partido Obrero Para decirme Que yo no la puedo llorar? ¿Quién es el Partido Obrero O la izquierda Socialista Para decirle a Ruchi Que uno puede llorar A su padre En un acto? ¿Y saben qué? Algunos podrán decir Que hay oportunismo político No, bueno Puede ser Lo tomo ¿Saben qué? Los dos lugares Donde están El lugar donde básicamente Está representado El espíritu De la democracia En Argentina Esta democracia Tan maravillosa Que pudimos recuperar Hace 40 años Yo en mi casa Antes que me digan Alguna pelotudez Tengo un busto Tengo un busto Del doctor Raúl Ricardo Alfonsín Y me emociona Hablar de Alfonsín Porque peleó Por la libertad En plena dictadura Y cursó Avia Scorpus En plena dictadura E hizo todo lo posible Para el retorno De la democracia Y después juzgó A las juntas militares Es decir En Nunca Más Lo tengo grabado En la piel El mío Y el de mis hijas Así que por ahí No me corran Pero Nunca Más Lo dijo Estrasera Es de la sociedad toda No es del polobrero Del MST Es de la sociedad toda Así que No comiencen A tironear Para su club eso Y dejemos llorar Cada uno A las víctimas Que cada uno quiera La expresión De la democracia Más importante En una república Está en las cámaras En el poder legislativo Y si el día de mañana En el Congreso De la Nación A la izquierda Se le ocurre Hacer un homenaje A Stalin O a Trotsky A mí me parece Figuras siniestras Del siglo XX Siniestras Del siglo XX Yo respetaría Y no diría nada Porque la izquierda Tiene su representación Y en forma democrática La gente votó O un sector De la sociedad Votó a los legisladores De la izquierda Y si es el legislador De la izquierda Quieren en el Congreso Donde están representadas Las voluntades Y las voces De todos los argentinos Quieren hacer un homenaje A León Trotsky Que lo hagan A mí me revolvería Las tripas Pero no abrevaría La misma lógica autoritaria De colgarme Del Congreso Y llenarlo de piedra Para que no lo hagan Háganlo Eso forma parte De la democracia Si permítanme A decirle Que están equivocados Y que Trotsky Me parece El ideólogo Del monstruo De Stalin Esto me parece a mí Lo podemos discutir En otro lado No es el momento Y ni es ahora En Argentina Se ha establecido Una nueva grieta Y la grieta Tiene que ver Básicamente Con esta figura Incipiente De esta Argentina Convulsionada Que se llama Javier Milley Hoy la grieta No es más Kirchneristas Contra Antikirchneristas Macristas Contra Antikirchneristas Cristina Contra Macri Hoy la grieta En Argentina Es Todo un sector Contra Milley Junto por el cambio Ha establecido Una grieta Contra Milley Porque cree que Con esa grieta Va a recortarle votos Para ganar las elecciones Quizás es una estrategia válida Es probable Cuando hablo De junto por el cambio Excluyo Al expresidente de la nación Mauricio Macri Y el gobierno O unión por la patria Ha establecido también Una grieta Contra Milley Es decir El gobierno Y junto por el cambio Las dos coaliciones Más importantes Desde el punto de vista De la representatividad Hoy Así lo refleja El Congreso de la Nación Han establecido La grieta Contra los libertarios Contra Milley En muchos puntos Deben tener razón Y sin duda Que lo tienen Y en otros también no La nueva grieta En Argentina Es esa Por eso Quiero empezar A recorrer Los testimonios Patricia Bullrich ¿Lo tenés a Bullrich o no? Patricia Bullrich Que está en una posición incómoda Patricia Bullrich Ha quedado en una posición incómoda Porque todo el curso De centro de derecha Se lo ha llevado Milley Y ha tenido que Echar mano a la figura De Carlos Melconiano Un gran divulgador Un gran economista Un equipo muy sólido De economistas Heterogéneo Y homogéneo a la vez Sólido Para tratar de acortar votos Para tratar de acortarle votos A Milley Bullrich le dice a Milley Aporte ideas Y no agresiones Y miren Puede gustar mucho O poco o nada Milley Pero todo lo que ha hecho Milley En este tiempo Es aportar ideas Lo que no se le puede negar A Milley Es que ha aportado ideas Desde la venta de órganos Hasta los vouchers educativos Ha aportado ideas De todo tipo Y ayer habló De una dolarización Sangrienta Si es que él gana Es decir Se lo puede acusar De todo a Milley De masturbador serial Como dijo Ah no, eso no es una acusación Como dijo el intendente De Pebajo Surro O de que duerme con los perros O de que Abreva en la derecha Centro derecha Se lo puede acusar de todo Lo que no se acusó Es que no ha aportado ideas Ha aportado ideas De todo tipo Es más Hoy Las políticas Y la dirigencia argentina Giran alrededor de las ideas De Milley Se están discutiendo Las ideas de Milley Mal que le pesa A todo el mundo Es así Por eso Gran parte de la dirigencia No sabe parar En salir disparado Y básicamente Nadie sabe por dónde Saler disparado Junto por el cambio Que están muy pero muy incómodos Esto dijo Patricia Bullrich Aporte ideas Si no gritos Explicás cosas Si no se te entiende nada Dijo Bullrich Yo tengo máximo respeto Por Bullrich Ayer le escuché una entrevista Que le dio a Diego Jayman En Tene Y no entendí Lo que quiso decir Yo no entendí Diego tampoco entendió Yo no entendí Pero bueno Capaz que somos Somos los boludos nosotros ¿Usted entendió Angulo? Tampoco entendió Bueno Sí Andrés Malamud Que es un hombre Que viene del radicalismo Que no tiene nada Que ver con Milley Si hay un tipo Que no tiene nada que ver Es Malamud Andrés Malamud Es un filósofo analista Estuvo acá en el piso Varias veces Hablamos con él Ayer le ofreció una nota A José del Río En La Nación Y miren lo que digo Juntos por el Cambio Escuchenlo Cada candidato Tiene un desafío El desafío de más Es la inflación Y va perdiendo El desafío de Patricia Bullrich Es Juntos por el Cambio Que alguna vez Fue una coalición Organizada En función del futuro Y es una bolsa de gatos Que no tiene claro Para qué está Para qué existe Ella tiene que encontrar Un sentido para esa coalición Y el desafío de Milley Es el mismo Frenó un poco Dice Juntos por el Cambio Es una bolsa de gatos Dice Malamud Viene del radicalismo El radicalismo Forma parte Medular y central De Juntos por el Cambio Dijo también Malamud Que Macri Debe desear Que gane Que gane Milley Esto A ver Escuchalo El Oveo El Oveo Milley Bien acomodado Con la casta Tiene todo el apoyo De varios sindicatos Lo acabas de mostrar Barrio Nuevo Más de una vez Tiene el apoyo De unos cuantos Gobernadores peronistas Que se mandaron guardar Y ahora tendrán que hacer Un toque de magia Para tratar de meter Los legisladores Que ellos puedan Sin cargar Con la mochila de plomo Que es masa Y tiene el apoyo De Mauricio Macri Así que Como vos ves Tiene apoyo Por todos lados Y rompe Y come En todas las coaliciones Tiene el apoyo De Macri Y de gobernadores peronistas Bueno Perotti Gobernador de Santa Fe Dijo en segunda vuelta Voto A Milley Voto a Milley Y Puyaro también Y Puyaro Que probablemente Sea el sucesor De Perotti Bueno por lo menos El favorito Que ganó en la primaria Dijo también Yo voto a Milley Dijo Luis Barrio Nuevo Que no se lo puede A ver No se puede decir Que tenga algo que ver Con la libertad avanza Dijo Milley gana Sin chicote ¿Sí? Quiere decir Sin pegar al caballo Por lo que entiende Alberto Foran Del presidente de la nación Que a esta altura El partido Nadie tiene claro Para qué está Y lo digo Con reconto y respeto Lo digo con reconto y respeto Nadie tiene claro Para qué está Los propios integrantes De la coalición gobernante No tienen claro Para qué está Dice Lo que hablan de la libertad Son negacionistas De la dictadura Bueno Esto Esto dijo Esto dice ¿A dónde vuelvo? Que toda esta gente Siga hablando de Milley Que toda esta gente Siga hablando de Milley Me contaba hoy Un gran colega Que respeto mucho Y conductor En otro canal Me decía que Macri Escucha mucho A una A una politóloga brasileña Búsquenme el nombre Por ahí yo no me lo acuerdo Que le explicó A Macri Algo así como que A Milley Si lo atacás Lo engordás Si lo cuestionás Lo elevás Lo mejor es rodearlo Y abrazarlo No cuestionarlo Yo todavía estaba En el otro canal Al cual quiero Y admiro muchísimo Crónica Yo dije alguna vez Algún dirigente de izquierda Que hablaban de Milley Hace más de un año Le dije Che Dejen de hablar de Milley Porque lo van a hacer presidentes Si quieren hablar de Milley Bueno Y el tipo ahora está cerca Y el tipo ahora está cerca Con esto cierro Con esto cierro El comentario El comentario editorial No sin antes Escuchar una mirada De mis compañeros De trabajo Dentro de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich Hoy presentó Parte de los nombres Que la van a acompañar Si es que es gobierno Uno es Melconian Que es el hombre Más importante La designación de Melconian Un tipo muy importante Y muy serio Ha generado Bastantes resquemores Dentro De Juntos por el Cambio Estos datos No opinión Varios resquemores Varios Unos cuantos Es un dato El otro Macri no está tan de acuerdo Con el tema Melconian Melconian y Macri Terminaron mal O Macri Terminó mal Con Melconian O Melconian Terminó enojado Con Macri Esto es un dato público Lo sabe todo el mundo Y esto no le cayó bien A Macri Y ayer Patricia Bullrich Se vio obligada A decir Bueno no me pregunte más Por Macri Macri hasta ahora No ha compartido Ningún acto Con Patricia Bullrich Ni acto Ni caminata Ni foto Ni abrazo a Melconian Ni tweet Nada Y noten otra cosa Ninguna de las figuras Centrales Que tuvo Horacio Rodríguez Rodríguez Larreta En la campaña Una campaña Que se cree Fue muy costosa Y escasa en votos Ninguna de esas figuras Está cerca de Patricia Bullrich Absolutamente Ninguna ¿Eh? Ni él No Ni él Ni él Ni Rodríguez Larreta Hay mucha bronca Hay mucha bronca Del lado de Larreta Con Bullrich Por dos cosas Uno primero Porque perdieron Y todavía no digirieron La derrota Y segundo Porque Bullrich No llamó para decirle Vení conmigo A sumar para este lado Esto también es dato Esto también es dato La política argentina Como por ejemplo La aportación de armas Tengo mucha duda Con el tema Los vouchers educativos Y otras tantas cosas Así todo Así todo Entiendo Observo Que es el emergente Más nítido De una sociedad Que está destruida Y si ustedes no me creen Que están destruidas Les propongo Que busquen En cualquier plataforma Online Y retrocedan Nuestro programa Hasta las 21 y 10 Para ver el clip De apertura Que hizo nuestro amigo Cromañón No me crean en nada De lo que les dije Retrocedan Vean el clip Y se van a dar cuenta Que esta Es una sociedad Destruida Y que está en una nueva grieta Estamos a 19 minutos De las 10 Esto es la cruel verdad ¿Cómo les va chicos? Ya voy con Rugaus ¿Qué haces Carlos querido? ¿Cómo estás? Gracias por escucharme No, por favor Es un placer para mí Escucharte desde casa O acá Bien, gracias por estar Ahora voy a hablar Un ratito contigo Bueno A ver, quiero definiciones Entre definiciones Y información De mi equipo Ahora arranco vos Carlito Dale Con el estirón Le vamos Contarte que A Liliana Lemoyne Una Sí, va a ser Diputada nacional Seguramente Sí Que forma parte De Javier Mele La rociaron con nafta Sí Hoy cuando estaba entrando A la legislatura De la ciudad ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando se pasa De la policía Del pensamiento A rociar con nafta A una persona Es Se pasa todos los límites Tu tío hace Hace un rato Ahí está Ahí está Lila Lemoyne Sus últimas publicaciones En Twitter Vi que estaba En el hospital La Gleis Es el de los ojos El de los ojos Bueno Tu tío Liliana Lilia Lilia Perdón Perdón Lilia Claro Leí junto Lilia Con Lemoyne Mi solidaridad Con Lilia Tu tío Nada pero nada En mayúscula Justifica que te rocien Con nafta ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, no Es brutal A una política Argentina La rociaron con nafta Cuando iba A un acto Que te puede parecer Sí, candidata Sí, sí No te gusta el acto No tenés por qué hacerlo ¿Quién la roció con nafta? En lo que no tengo claro Según lo que comenta Nuestra compañera Colega Guadalupe Vázquez Un puntero de Quilmes Llamado Leandro Nicolás Díaz De la CTA de Quilmes Fuerza Según dice Guadalupe De choque piquetera Con antecedentes Penales por estafa Y extorsión Bueno, ahí lo tenés Ahí lo tenés Esto es lo que tuitea Esto es lo que tuitea Lemoyne Ponlo acá A ver si lo puedo leer Entiendo que va Séptima u octava En la lista de diputados Si mi ley Repite la misma elección Va a ser diputada nacional Choca el culo Que en Provincia de Buenos Aires Va a meter 10, 12, ¿no? ¿Coincidís? ¿12 diputados? ¿Coincidís Carlos o no? 12 diputados por Provincia de Buenos Aires Metería mi ley Próximadamente Nadie sabe Porque todavía no sabemos Qué está pasando En el electorado No, pero si se repite la elección Digo Sí, sí Pero Hay que ver si no la mejora Bueno, bueno Pero si hace esa Lemoyne Si está ante el número 10 Va a ser diputada Va a ser diputada Dice me rocian con nafta Bueno Y nada Pero nada justifica Que te rocian con nafta Bueno Y acusan a un dirigente Piquetero de No, piquetero no De la CTA De la CTA de Quilmes Según Guadalupe Vázquez Dice que es Fuerza de Choque Bien Y que tiene delitos Que tiene antecedentes penales Por estafa Y extorsión ¿Y por qué lo traigo A colación esto? ¿Por qué quiero arrancar Con lo que le sucedió A esta A esta Sí, candidata Política Dirigente Ha venido muchas veces Acá al programa Porque Esteban arranca Hablando de discursos De discursos De como dice Policía del pensamiento Quien se arroga La decisión De esta víctima Se puede llorar Esta víctima no Y una cosa Es discutir Y una cosa Es hacer un acto Para conmemorar La memoria De gente Que fue asesinada Y otra cosa distinta Es rociar con nafta A una persona Que esté ingresando A un acto público En la legislatura De la ciudad Me imagino que El Ministerio de la Mujer Ya debe estar Por enviar un comunicado ¿O no? Es una mujer No, no, pero Espera, espera 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 El Ministerio de la Mujer ¿Cómo se llama? La mujer Ayer en la Mazina Ayer en la Mazina Señora Mazina Me imagino ya se debe estar Solidarizando Con la candidata A Lemoyne No No, no, pero O no ¿Sí? Me imagino que Gran parte De los colectivos De mujeres Se van a solidarizar Una mujer Que fue atacada No tengo No tengo claro Cómo sucedió Pero bajo ningún punto de vista Ninguna persona Merece ser atacada A uno estamos de acuerdo ¿No? A uno de los detenidos Le secuestraron Dos bombas molotov Ah, ok Y cierro con esto Sí Piensen ustedes en casa Por un momento Lo que es Que te mojen Todo el cuerpo Y sentir olor a nafta En todo tu cuerpo ¿Estás a esto? De que un Bueno De que una persona Te tira un fuego Y te prenda fuego Hay un corte de ella O llámela por teléfono A ver A ver Dámelo Si no llámela Y nunca la entrevistamos Pero seguramente Eh No sé Pero llámela A ver ¿Qué es lo que dijo En redes sociales? Ahora el evento De De la legislatura De Victoria Villarroel Para pedir por las víctimas Del terrorismo Y Es la entrada Más allá de las De la manera de increparme Que suelen tener Los militantes de izquierda A las que ya estoy acostumbrada En esta ocasión Dos personas Me rociaron Nafta Encima Me tiraron Un balazo de nafta ¿Te lo paso por la zona? ¿Te lo paso a... Me entrené el ojo Me están llevando A la comisaría Porque el SAME no llega Ah, hay una denuncia Hecha entonces Ahí me va a tener el SAME Tengo la ropa bañada En NAFTA Eh... Yo no entiendo Cómo alguien Puede decir Que defiende Derechos humanos Y luego lanza Un combustible Sobre una mujer Es que no defiendan Derechos humanos Como no estaba Estaba tardando Para entrar Y me vinieron Unas cámaras Que me reconocieron Y preguntaron Qué opinaba Del robo de bebés Le dije Me parece Lo más Bien, Frey Frey Tratemos de llamarla A ver si puede hablar con nosotros Está dentro un patrullero Me dicen Sí Está dentro un patrullero Bueno Bien Seguramente el Ministerio de la Mujer Ya emitirá Un comunicado Como así también Las legisladoras Como las legisladoras Eh... Me dicen Me cuentan acá Que Carolina Píparo Tampoco pudo Pudo ingresar A la legislatura Eh... O no la dejaron ingresar O... No Tardaron mucho tiempo En ingresar Carolina Píparo Es la candidata Diputada Ah... Gobernadora Sí A que no puede entrevistar Todavía No sé si no No quiere venir acá No puede entrevistarla todavía Y... Al candidato diputado Venegas Lynch Tampoco lo dejaron entrar O lo demoraron Para su ingreso Bueno Eh... Sí Quienes son los cultores Del amor Deberían dejar Que todo el mundo Se exprese Estoy esperando El comunicado Del Ministerio De la Mujer Para que se solidarice Con esta mujer ¿No? Lilia Lilia Así se dice ¿No? Lilia 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 Seguramente será En un minuto Nada más Te escucho Angulo No es la primera vez Que Victoria Villaruel U otras U otras organizaciones Hacen un homenaje A quienes A personas O primeras Víctimas De las organizaciones Armadas En los 70 Digo ¿Por qué Tal vez Este acto Tenga mayor repercusión? ¿Por qué este acto Tuvo un contraacto? Yo creo que tiene que ver Con que Desde el espacio De mi ley Ante la posibilidad De poder ser Un próximo gobierno Y ha pasado acá No han sido muy claros Con este tema Con este tema De hecho Hace una semana Cuando vino Victoria Villaruel Le preguntamos Concretamente Si está de acuerdo O si indultaría A los militares condenados Y no dijo que no Dijo que no era un tema Estuviese en agenda ¿No? Algo así dijo No dijo No recuerdo Sí, sí, sí Dijo que bueno Que dependía de las figuras Una cosa es el indulto Una cosa es la amnistía Y me parece que Ante la posibilidad Y la cercanía Que Victoria Villaruel Ha manifestado Con muchos Genocidas Condenados por delitos De lesa humanidad Puede generar En muchos sectores Un temor Un signo de interrogación De qué política Podría tener un gobierno De Javier Milley Respecto de lo que ocurrió En los años 70 Prado querido Vamos Yo creo que La mejor forma de definir Por fuera de Lo que fue el acto en sí Lo que representó Y en términos De Digamos Las elecciones que vienen De campaña política Lo dijo La titular de Abuelas De Plaza de Mayo Estela Carlotto Que básicamente analizó Pero Muy Pero Resumido y conciso Que dijo Al darle entidad a esto Le estamos haciendo El juego a Milley Bueno Bien Tengo 78 mil Tengo 78 mil Mensajes vinculados Con este tema Ahora voy Mucha gente Viendo No Ale querido ¿Dónde estoy? Sí Mucha gente Ah muy bien Muy bien ¿Qué haces Carlos querido? Te saludo Como corresponde Antes que nada Ya no hablamos de economía Además Gusto tenerte Carlos Vieron que acá No todos opinamos igual Lo que me parece Maravilloso Es muy enriquecedor Este programa Martín no opina como yo Yo no opino como Martín Me parece súper interesante ¿Sí? Carlos tampoco está de acuerdo Conmigo en todo Bravo tampoco Y todos opinamos libremente Sin ningún tipo de Sin ningún tipo de problema No hay acá Periodistas y colegas Que abriven a la genuflexión ¿Sí? Cada uno dice Dice lo que quiera El punto de vista Que quiera Te pido una mirada sobre esto Antes de meterlo en la economía Carlos Todo esto Todo esto que dijimos Yo creo en primer lugar Que El odio no lleva a nada El odio no lleva a nada Y que lo que ha ocurrido Hoy es que Los que hicieron la manifestación Le hicieron un favor A los que hicieron el acto Claro Yo Lo que decía Prado Yo nunca Voy a dejar de llorar A quien lloré en su momento Que fue José Ignacio Rucci Asesinado por Montoneros ¿Me escuchaste lo que dije? Sí, sí Una banda de asesinos Igual que el ERP Que siguen siendo asesinos Aunque no se los pueda juzgar Claro, exacto Eso es lo que planteaba Porque Este quizá es el único matiz De lo que vos dijiste No se los puede juzgar Pero son asesinos Sí, yo creo que sí también Son asesinos No, no, no En mi concepción moral Son asesinos Entonces Yo siempre cuento Que en aquella época De mi vida Yo lloré a Perón A Rucci Y a mi abuelo Que murieron Bastante cerca Uno del otro Y yo sé Que Perón dijo Me mataron un hijo Cuando lo mataron A José Ignacio Rucci Yo no soy partidario De volver al pasado Sino de mirar al futuro Yo también Completamente de acuerdo Sobre todo En una sociedad Que está tan herida Como la que hoy está Viviendo el pueblo argentino Con una preocupación Muy grande Sobre su vida diaria El hombre y la mujer Del pueblo argentino Casi ninguno Muy poco Se están pensando En las elecciones Dentro de dos meses Es verdad Todos quieren saber Cómo llegan a fin de mes Todos quieren saber Si sus hijos Van a llegar a la escuela Los van a matar Por una zapatilla O un celular Si van a poder ir a bailar Y no van a ser atacados En la madrugada O Si su marido A la madrugada Que a la hora que sale Un laburante de noche A trabajar No lo van a matar En una esquina también Los delincuentes Nuestros de todos los días Nadie está discutiendo Agosti No No Y yo Está claro esto Pero eso no significa Negar La brutalidad De aquellos años No, no, no No significa eso Pero nadie lo está discutiendo No Yo digo Obviamente Todo el mundo tiene derecho A llorar a sus víctimas Ahora Volver hacia atrás Permanentemente No es bueno Está bien que uno maneja Un auto Con un espejo retrovisor Pero si estás Todo el tiempo Mirando el espejo retrovisor Algo te lleva a puente Tu gobierno propuso Indultar a los militares Así es Y Carlos Menem Había estado Preso Durante muchos años Sí, claro En un barco En las lomitas No era Un Un Alegre Viandante Que un día Se le ocurrió Tratar de cerrar La grieta Y las heridas Del pasado Porque En ese momento Se indultaron A ambos lados A dirigentes terroristas Y A genocidas Quisiera ir un poquito A lo que está pasando En la calle Hoy le mandé A tu producción Te voy a contar una cosa ¿Me dejás? O sea que fue mi primer voto Eso fue en el 95 No voté a Menem por eso Nunca lo iba a contar No voté a Menem por eso Claro Le digo ¿Cómo esto iba a indultar? Claro ¿Y sabés qué? Es difícil entender En el momento Era más joven ¿Sabés qué? Ahora Me van a matar Con esto que voy a decir Tanto tiempo después Y demás digo Che Capaz que tenía razón El tipo Es que Y se cerraba la grita La grita se cerró Hasta Kirchner Es verdad Y Kirchner la abrió de vuelta Porque era un buen negocio No porque le importara nada Pero bueno Repetí eso Repetí Kirchner abrió la grieta No porque le importara Nada a las víctimas Claro Sino porque era un buen negocio Totalmente Toda su vida Fue un buen negocio Cuando todo el mundo corría Él estaba con la 1050 Protegido por los milicos En Santa Cruz Pero bueno Puede ir un poquito Al presidente Lo que vos quieras Claro Lo que vos quieras Pero viste que hablamos Un poco de todo Participen chicos Yo le mandé a tu producción El último impacto que vi Ya no traje la carne Porque tengo miedo Que me la chore Con el precio que está Pero le mandé a tu producción Una foto de dos compras Con muy pocos meses de diferencia De una paletita En el mismo supermercado Yo no sé si las chicas Sí, sí, ya la tienen Las chicas Acá laburan mucho Ya sé que laburan Laburan muchísimo Parte de tu éxito Es el laburo de ellas No sabía que tenía éxito Pero si no va bien Es por las chicas Bueno, pero si Si lo tienen a mano Ahora lo van a poner Les quería mostrar Esta diferencia de precio Casi 100% Ahí está La misma paleta Pero vos sos un hijo de puta Comprá cordero también Bueno, ¿no puedo? Sí, puede comprar Esta paletita de cordero Vos fijate 11 de abril 2.419 950 gramos 1 de septiembre 955 gramos Casi lo mismo 4.390 Esto es lo que le pasa a la gente La chorea Es el 80% ¿No? ¿Qué te parece? 80% es Háganme la cuenta Abril a septiembre Sí ¿Pero qué? ¿Lo chorea el supermercado? ¿O es la situación económica del país? Todos juntos Porque Hay mucho abuso ¿Hay abuso? En la provincia de Buenos Aires Durante casi una semana En muchos lugares de barrio El aceite El pollo El arroz Y el azúcar Decían Está pero no tengo precio Para venderte Te traje algo Que pocos recuerdan Porque pocos son tan vivos Yo me acuerdo Yo me acuerdo Sé lo que tenés ahí Se lo mandé a tu producción Pero viste La producción viene bien Te puso todo esto que pedí Es espectacular Estos son 50 australes Pará ¿Son postas o no? No ¿Qué van a ser postas? Pero pará ¿Sabés lo que cuesta un austral? Ah no Por eso No no Lo bajaste de internet Lo imprimiste Claro Ah ok Escuchame No no está bien Te digo que Esto que imprimí Con una impresora de color En la esquina de mi En mi casa Tienen aparentemente Mejor estado Que los billetes De mil nuevos Que imprimieron en China ¿Quién es el de la foto? El de la imagen ¿Quién es? Yo no sé Me voy a preguntar cada cosa Bueno Esto gobierno de Alfonsín 85 50 50 australes Préstamelo a ver 50 australes Dije bien No 85 Las chicas lo tienen en grande ¿Vos van a hacer una pantalla acá? ¿Estoy diciendo bien o no? Al jefe máximo Bartolomé Mitre ¿Eh? Este es Bartolomé Mitre Ok Ahí está Pará Dije bien 85 86 85 En el mundial ya teníamos australes A ver Fíjate Estoy diciendo mal Eso es 985 Ah por eso 1985 Ahí está Ahí está Un dólar 50 australes Un dólar 50 australes Sí Esto fracasó Sí ¿Cómo no? Sí Esto Dos años después Claro Un dólar 10 mil australes Un dólar 10 mil australes O sea 50 australes En el 87 85 85 89 Que lleguemos a esta locura Hay que impedir Te digo cosas sencillas Hoy fui Hoy fui al carnicero Hoy se me fue el nombre del carnicero Pepe El carnicero se llamaba Beto No, pobre muchacho Beto es el nombre del carnicero Le hago propaganda Está en Salguero Media Cuadra de Santa Fe La carnicería Sí Un chico de primera Tiene buena carne El viernes Al lunes El pollo subió el 15% Arnaldo creo que se llama Arnaldo Sí Del viernes al lunes El 15% del pollo ¿Lo aumentó él o le subió a él? No, no Que ellos no La cadena final Viene de los intermediarios O de los mayoristas Y vos decís que ese intermediario Le metió un por las dudas Pero escuchame Es que esto Desde el 10 de devaluación Carne, pollo Subió el 40, 50% 60 ¿Qué tiene que ver esto Con la devaluación? Vos decís que hay avivada Hay un poco de avivada Acá hay muchas cosas A ver Que hay que estar atentos Para que no escalen Porque los viejitos sabemos Lo que pasó Tazo oficialista En el 89 No, querido Lo que estoy diciendo Es que todos tenemos que estar atentos A impedir que esto avance El gobierno Parando con el gasto público Porque Para ser muy claro El problema central De la inflación Yo lo expliqué en tu programa Lo vuelvo a explicar Señora Si usted en su casa Le entran 200 mil pesos No puede vivir como 2 millones Total Esto es lo que hace el Estado argentino Porque usted podría vivir como 2 millones Si alguien le presta O tiene ahorros La Argentina Nadie le presta Y como dijo No tiene ahorros No, 14 mil millones de dólares abajo Es decir Se están metiendo con la nuestra El Banco Central Pero tiene una máquina Se están metiendo con la nuestra El Banco Central Pero tiene una máquina Bueno, pero pará Si pedís responsabilidad Dejame que yo diga ¿A qué seamos responsables de eso? Porque si no podemos generar No, no Se está metiendo ¿Dónde sacan los 14 mil millones? Lo explique El presidente del Banco Central Dijo que no había prendado el oro Mentira Lo prendaron Dijo que estaban en un sano equilibrio Pese O la de pese Sí Es parte del problema Y sí No parte de la solución Y sí, claramente Bueno, está bien Lo banca el presidente Bueno, está bien Pero el tema central Es que Massa cuando llegó Tenía que haber pedido la cabeza de todo No agarrar Por lo que tengo entendido La pidió Bueno, y entonces Bueno, pará, pará Está bien Pero sigamos Bueno, dale, avancemos Sigamos con la historia Toma, te vuelvo a Australia Pero no te vayas igual No, no, no me voy Sigue explicándome que me gusta Yo lo que quiero decir es Estamos en una situación Donde el Estado gasta demasiado Sí Cosa que viene hace rato Y donde hay muchos Que empiezan a hablar De que se va a desatar una hiper Yo ya lo escuché En tres o cuatro medios de comunicación Y no es bueno Citar la soga En la casa del horcado Pero yo creo que Hay que hablar con tranquilidad De cómo se para De cómo se para esta carrera De precios Y cómo se recupera el salario La recuperación del salario Claramente no es un aumento De suma fija No Mucho menos a fin de mes No, no Y vos no tampoco Pero no, ¿para qué? Paritarias Siempre la solución en la Argentina Fueron las paritarias ¿Por qué? Porque cada sector económico Tiene una posibilidad distinta Sí, bancario Bancario le dio un 9% Adicional Entiendo el comercio Pero en las provincias Pasa igual Y en muchos municipios No pueden pagar Entonces ese fue un salto Equivocado Yo Mi opinión Cierren ya 14 ministerios Que están al divino botón Y esa plata Se enlapa la gente Ya Ningún presidente argentino Que yo conozca Ni Kirchner Ni Menem Ni De la Rúa ¿Tuvo tantos ministerios? No Llegaban 8 9 Acá tienen 22, 23 21 ¿Para qué? Una manga de inútiles Gastando la plata de todos nosotros Hay excepciones Como siempre A mí no me gusta la generalización No, no hay excepciones Ah, no hay excepciones Todos los ministerios son malos Todos los ministerios que inventaron Sirven para nada Ah, ok Eso sí Digo que debe haber ministros trabajando En todas las épocas Se pudieron gobernar Con 7, 8 ministros ¿Para qué necesitás 21? Para acomodar amigos Nada más No hay otra explicación Entonces Porque cuando vos tenés ministerios Tenés secretarías Direcciones generales Autos Secretarias Celulares Choferes Asesores Por eso los pagamos todos nosotros Sí, claro Porque yo Digo, hay una cosa muy complicada Cuando se habla del Estado Parece que el Estado fuera el otro El Estado es la nuestra Son nuestros impuestos Por eso parte de la batalla cultural Hay mucha gente que cree que la plata llueve Bueno, entonces yo Ah, no es gratis Yo lo que le digo es Acá hay un problema muy delicado Que lo vivimos del 89 al 91 Que destrozó la vida de mucha gente Que destrozó los ahorros Porque yo les recuerdo Que los plazos fijos Se mandaron a un plan Bónex Y no se pagaron por muchos años Sí, claro Les recuerdo El hermano González Y hoy tenemos Lelic impagables Nadie sabe cómo se destruye La bola de Lelic 14 mil millones de dólares Eso, ¿no? Ah, no está burguenio Esa Lelic Esa Lelic Que antes de asumir Alberto Fernández dijo Voy a dejar de pagar Los intereses de la Lelic O eso lo voy a aumentar A los jubilados Bueno, presidente Los jubilados se cagan de hambre Y las Lelic cada vez son más caras Sí Estoy viendo a ver si dije mal Dije mal el dato Planteé Que entiendo que son 14 mil millones de dólares De Lelic Si lo dije mal Hágamelo saber Y lo corrijo Carlos, planteé que Mi ley metió a gran parte De la dirigencia argentina Sindicalismo Organizaciones de derechos humanos Empresarios En un laberinto Y que viste como el laberinto Los cocos ¿Fui de los cocos o no? Sí, claro Cuando era joven Claro, bueno Hace muchos años Imaginate Viste que no se puede salir Vos das vueltas Y no puede La Lelic Y no puede mirar del otro lado Y ahora creció mal La Lelic Claro, bueno La deben poder igual Entonces están todos dando vueltas En el laberinto Y nadie sabe Nadie puede salir Y todos lo cuestionan Pero nadie sabe Para dónde ir ¿Te parece que es así O no? Soy exagerado Menem siempre decía Que me hablen Que critiquen Lo que más me preocupa Es cuando no hablan de mí Porque no voy primero Claro Siempre se le pega el primero Y yo creo que es un error Ese consejo De la politóloga brasilera No me dijeron el nombre Chicos, perdón Pero no importa Porque es muy interesante Ella estudió mucho El fenómeno Bolsonaro Exacto Esa es la misma persona Y Bolsonaro Cada vez que le pegaban Crecía Exacto Exacto ¿Por qué? Primero porque vos le pegás Al que va adelante Es verdad Y segundo Porque se van armando Bandos A favor y en contra Una cosa Una cosa es que haya Tres fuerzas políticas Y otra cosa es que Todos le peguen al mismo Porque ese mismo crece Utilizaría una frase De un gran filósofo Rabindaná Tagore Que decía Que las piedras que me tiran Son el pedestal En el que me paro Claro Bueno, más o menos Así funciona esto Entonces Yo lo que veo Lo que está ocurriendo En el Gran Buenos Aires Es que Los intendentes ven Que hay Otra grieta Que es una grieta Generacional De 40 para abajo Está muy bien eso Votan a Milay De 40 para arriba Votan al Bullrich O votan a Masa Y esto es muy interesante Me lo contó Lo voy a contar Si te sigue el nombre Pero no quiero hacer La infidencia Un amigo mío Que fue Siempre muy alfonsinista Muy juntos Por el cambio El sábado anterior A la elección De las PASO Estaban comiendo Con la familia Y ve que Los cuatro nietos Están hablando Con su mujer Y él piensa Que están conspirando Para comprarle Un regalo de cumpleaños Y estaban conspirando Para llevar a la abuela A votar La abuela No quería ir a votar Y los chicos Le decían Abuela Tenés que ayudarnos Todos esos chicos Iban a votar A Milay Y el otro día Me encontré Con un periodista Muy importante Muy importante De Radio Mitre Que me dijo Vivo discutiendo Con mis hijos No entiendo Por qué votan A Milay Yo creo que acá Hay un fenómeno Generacional Que harto De lo anterior Están dispuestos A confiar En alguien Que le plantea Algo nuevo Te voy a contar Una cosa No voy a dar apellido Acá es uno de los Cinco o diez apellidos Más importantes Del país En cuanto a Volumen económico Una familia Muy importante Del país Pero muy importante De las diez Más importantes O de las cinco Me contaba Me dice Mis Nietos Van a votar A Milay Y las mujeres Que trabajan en casa Son más de una También Se entiende esto O no Los nietos De acaso De uno de los tipos Más poderosos Del país Empresario Dicen que votan A Milay Y las mujeres Que trabajan en la casa También Lo primero Parecía lógico Lo segundo Es lo que se ha producido Claro Y que ha desconcertado A los intendentes Yo te lo conté ya Son los hijos del peronismo Carlos Son jóvenes peronistas Claro Exacto Desfraudados por lo que está ocurriendo Porque obviamente Muchos piensan Y con razón Que el kirchnerismo Es una traición al peronismo De hecho ¿El peronismo es una traición al peronismo? El kirchnerismo, claro Ah, el kirchnerismo El kirchnerismo es una traición al peronismo Y te voy a dar un ejemplo Que apareció al comienzo De este programa ¿Cuál? Máximo Kirchner Presidente en ese momento Del bloque del PJ En la Cámara de Diputados Se negó a hacer un homenaje A José Ignacio Rucci Y dijo Que prefería hacerle un homenaje A un dirigente comunista De aquella misma época Un dirigente gremial comunista Muy respetado Agustín Tosco Claro, Tosco, sí Tosco murió en la cama Sí Rucci murió asesinado 23 balazos Dije bien, ¿no? Sí, pero a lo que yo voy Es que Esa es una traición importante Para mí inolvidable Del kirchnerismo Hacia el peronismo Chicos, vamos Para que no les gustó Lo que dije Métanse, por favor No, no, no Muchos también en su momento Dijeron que el menemismo Fue una traición al peronismo Acá en esta idea De que todos son peronistas Pero quiero volver A algo Esto que planteabas, Carlos De quienes están votando A mi ley Sin hacer Sin querer compararlos Que se entienda bien Sin querer compararlos Pero hay un fenómeno Similar al de Perón En el surgimiento De dónde viene Y quiénes votan a mi ley Sin querer compararlos No, pero en realidad En la historia argentina El pueblo asopedió A su dirigencia Muchas veces Para no meternos tan lejos Porque no lo vivimos Ninguno ni yo Que soy viejo Ningún peronista Pensaba que Alfonsín Ganaba las elecciones Del comienzo de la democracia Yo Recuerdo cuántos radicales Decían ¿Qué no va a ganar Menem? Entre ellos Un radical que sigue siendo Muy importante hoy En el radicalismo De la capital federal Entonces jefe De la junta coordinadora nacional ¿Qué empieza con Menem el apellido? Con ese dirigente Alguna vez hablábamos De que había que hacer Un acuerdo generacional Y él decía No, nosotros vamos a apoyar a Menem Porque le ganamos fácil ¿Quién pensaba realmente? Tuvo razón ¿Eh? Tuvo razón No, no, le ganaron fácil Perdieron como perros Ah, que Menem ganaba fácil No, claro Perdieron Ahora como repetición Casi en la interna De Juntos por el Cambio Donde claramente Patricia Bullrich Era Menem Y Rodríguez Larreta Era Cafiero Pero volviendo a las sorpresas Que da La política argentina El pueblo argentino A la política ¿Quién pensaba Realmente Que Fernando de la Rúa Podía ganarle al peronismo? Dicen que soy aburrido Fue su campaña Yo nunca vi una campaña De un tipo que diga Si dicen que soy aburrido Claro Era el contraste Según él Con la fiesta Menemista Siempre hay Sorpresas en la Argentina Las PASO Fueron una sorpresa Pero yo creo que se está incubando En el electorado Una sorpresa mayor ¿Cómo? Creo que se está incubando En el electorado Una sorpresa mayor Vamos a ver qué pasa En octubre Pero yo creo que va a ganar Un candidato en primera vuelta ¿Vos crees que va a ganar Un candidato en primera vuelta? Sí ¿Y puede ser Maza? Nada, bueno Burricho, Milley Después vemos Más cerca ¿Qué querés? Si no la próxima vez Me tenés que invitar 15 días antes Dale Hace un ratito Decías que Te parecía Raro Que Se dé Que las clases Medias, bajas Voten a Milley Y no Los nietos Del empresario Que decía Esteban ¿No pensás Que también Hay una cuestión De que Que la rebeldía Hoy por hoy En la gente joven En la docencia En los sub 30 Se manifiesta Con opciones de derecha Más que por opciones de izquierda Digo Porque hay varios Autores Sociólogos Que han escrito Sobre eso Y profundizado Ese tema Porque a mí me parece Más raro Viéndolo Después leerlos Justamente Que las clases Medias O medias Bajas Perdón Me parece más raro Que las clases Más altas Voten Siendo jóvenes A Milley Más que las clases Medias O medias Bajas Yo creo que El tema Está más vinculado A la generación Que a las clases Sociales Y creo que Está más vinculada A la esperanza De un cambio Que a un problema Ideológico Yo cada vez Que hablo Con los jóvenes Lo he contado Varias veces acá Me sigue pasando Cada vez más Porque ahora Los jóvenes Hablan con más Claridad Que antes De las PASO El fenómeno Es una esperanza Es la esperanza Que alguien Venga y cambie Cuando uno Les pone objeciones En la discusión Uno a uno O en mi caso Un grupo de jóvenes Que me estaban consultando Las objeciones Las dejan de lado Con la esperanza Necesitan tener Una esperanza La esperanza No puede ser Irse del país La esperanza Debe ser Construir algo En nuestra patria Esto es natural Entonces Están votando Por esperanza Yo dije ya Muchas veces Que hay dos modelos Primos hermanos Para nada Digo que hay dos modelos Primos hermanos El modelo de Patricia Bullrich Y el de Javier Milley Tienen muchos puntos De contacto Hay una diferencia Esencial Que yo en un seminario En Washington Hace cuatro meses La expliqué Como que Milley Se parecía A Trump Y Patricia Bullrich A Angela Merkel ¿Por qué esa explicación? Porque Angela Merkel Juntó El centro derecha Alemán Con la socialdemocracia Que era su opositora Y la conformó Con un mismo proyecto Radical Claro Por lo menos Puntos por el cambio Porque radicales Hay en todos lados ¿No? No digo porque El último candidato Presidencial Del radicalismo Es kirchnerista ¿No? Moró ¿Cómo? Entonces El último candidato Presidencial Del radicalismo Es kirchnerista Leopoldo Moró Lo echaron del radicalismo Ah sí Bueno Dos puntos Algo Moró Todavía no lo echaron Alfonso Y ese embajador En España El hijo del presidente Que se parece tanto Ustedes saben Que la conformación Físicamente Ah Físicamente Vos lo conociste Alfonso Fue candidato A presidente del radicalismo Claro Entonces yo digo Todos los partidos Se han diseminado En estas coaliciones Alfonsín invitó a votar a Maza Yo le recuerdo Que en el oficialismo Hay varios comunistas Importantes Carlos Heller Sí, claro Y el embajador argentino De China Venezuela No, el de China Es trotskista Pero La Borde El que está en Venezuela La Borde Del Partido Comunista Sí, claro Hoy más embajador De Maduro acá Que de acá Hacia Maduro Entonces Pero volviendo al tema De tu pregunta El procurador venía Del maoísmo Claro, exactamente Por eso decían chinos Por eso lo decíamos chinos Lo dejó hace rato Bueno, bueno, bueno Está bien No, no Porque de Trotsky Igual mao y Trotsky No tienen mucho que ver No, no No, mao y Trotsky Tenían alguna cosa en común Pero no vamos a meter En esa parte de la historia Porque me voy a empezar A pelear con viejos amigos No, yo lo que voy Es que También es una discusión zanjada Que todo eso fracasó Todo eso fracasó Y terminó en sangre Y miseria para el pueblo ruso Ok, ok Bien, entonces Yendo a lo de hoy A mí me parece que Estas dos figuras Que tienen puntos De contacto ideológico De hecho Si ustedes buscan La afirmación De Patricia Bullrich Entrando el día De la victoria De Milley Al comando de campaña De Juntos por el Cambio Le preguntan Y ella dice Tuvo ideas muy buenas Antes de que Macri Hablara Ella dijo Tuvo ideas muy buenas Obviamente Ahora están compitiendo Entonces se van a A pegar algún golpe bajo Pero lo que está planteando Macri En definitiva es Después de octubre Va a haber que hacer Una nueva coalición La amenaza central De Macri No es A Patricia Bullrich Es a la Unión Cívica Radical Porque se los bancó Durante el gobierno Sí Y no se los quiere bancar más Muchachos No, y nunca los quiso No sé si no los quiso En todo caso Claramente Como uno en la vida Siempre echa la culpa En el otro La búsqueda De un responsable De lo que anduvo mal A mí mi viejo Me enseñó Los medios crees así en eso A mí me enseñó Mi viejo eso Yo creo que El problema más grave Que tuvo el gobierno De Macri Fue que Se rodeó de CEOs Y de consultores Y yo te digo Y la soberbia Sobre todo Los consultores Traer consultores De afuera de la Argentina Cuando acá Hay tan buenos analistas Es realmente una picardía Y eso Habla de Durán Barba Habla de Durán Barba Habla de Durán Barba Y muchos más Sí Acá hay muy buenas Ahora Carlos Ah perdóname Perdóname En el escenario económico Que planteaste Toda la situación Que conocemos El triunfo De qué candidato En octubre Querés que Calmaría un poco Y el triunfo De qué candidato Querés que Exacerbaría más todo En realidad Cualquier triunfo Va a ser visto Por los mercados Con alarma Hasta que haya acuerdos Esta semana El jueves De esta semana Se va a hacer Una reunión En Connecticut Donde va a ir La gente De más confianza De Javier Milley A discutir Con los banqueros Norteamericanos Sí Entiendo Que van a viajar Juan Napoli Y Darío Einstein Darío Einstein En los planes iniciales Estaba Mondino Pero aparentemente No va Diana Mondino Va a ser la canciller Si que gana Si, esperá Después Milley Bueno, bueno, bueno Lo que un poco adelantó Milley Guillermo Franco Va a ser el ministro Del interior Repito lo que dijo él Sí, sí Vamos a ver Nicolás Poce Es el jefe De los equipos técnicos Yo hay una cosa Que aprendí Hace muchos años Que una cosa Son los candidatos Y otra cosa Son los presidentes Cuando los presidentes Se sientan En el sillón de Rivadavia Es verdad Es verdad Designan los ministros Que les conviene En ese momento De acuerdo a la realidad Que tenga El sistema de alianzas Sí Hoy la foto es esa Es la foto Porque nuevamente Él ha hecho algo interesante Que es mostrar un gabinete Y un plan Sí, claro Entonces Eso los pone a los demás Discutiendo contra eso En lugar de lo propio La única forma De hecho Bullrich Hoy salía a presentar A su equipo Ahora lo voy a contar El Prado Bueno La única forma En que puede crecer Bullrich Y ser competitiva Es mostrar Con quiénes va a gobernar Es decir Aquel para qué De su jefe histórico De Macri Tiene que ser acompañado Por un con quiénes Sí Ahora Este el con quiénes Es también la duda más grande Respondiendo a tu pregunta Que a mí me viene Desde el exterior del país Respecto a mi ley Sí Por eso yo creo Que este viaje Hay que seguirlo Con mucho cuidado Porque antes Que vaya Vaya A Epstein Y antes De que vaya A Napoli Ya Ya fueron Dos papers Sí Con dos planes De dolarización Para Frenay 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 ¿Te quedan dos minutos? Siempre va a ser lo mismo Dos minutos Tu mujer no te reto Yo le voy a contar Señora Yo le voy a contar Él tiene que vender La propaganda Pero pará No, no, no Está todo bien Pero pará Esto no Viste que vos tenés un pelado Amigo, no Sí Dale, dale Hoy estamos mucho mejor Que el pelado Te digo por las dudas Lo queremos Es el número uno Pero estamos mucho mejor Bueno, bueno Así que tenés El doble Después le matamos No, después lo queremos Dale, Gonza Presentame esto, por favor Bueno, en este momento En Parque Norte La CGT Organizó Una cena de recaudación Para la campaña Presidencial de Sergio Massa Va a estar hablando Creo que ya en estos momentos El candidato a presidente Vamos a escucharlo Gracias de todo corazón Sé que hay funcionarios Militantes Empresarios Pymes Gracias a cada uno de ustedes Lo valoro enormemente Enormemente No así a los periodistas Que se colaron Con la invitación De alguna empresa No, está muy bien también No se me enoje, Mariana Es una broma Quiero en primer lugar Contarles que Siempre Es mucho más fácil Pararse en una campaña Desde la destrucción Que desde la construcción Desde la oposición Que desde la representación Del oficialismo Lo digo Con la autoridad De haber sido De haber sido Candidato Oficialista En algún momento Teniendo que reelegir Como intendente Y opositor En algún otro Y siempre Como en toda Tarea En la vida Aparece como Mucho más atractivo Inclusive Mucho más atractivo Para la sociedad El desnudar La falencia Del otro Que el pararse En la cuestión Propositiva Y mucho más Cuando uno Se para En un contexto Muy particular Argentina Le han tocado Transitar Años Muy difíciles Difíciles Porque En el año 2018 El gobierno De entonces Tomó una decisión Casi criminal Encuentro con empresario Con CGT Dale Acá le escuchamos A el candidato Presidencial Sergio Maza Está justamente En Parque Norte En una cena A beneficio De la campaña De recaudación Que le tiene un dato Las mesas Que me están diciendo Que están Totalmente Sold out Van desde los 100 mil pesos Hasta los 5 millones De pesos Bien Es decir Son aportes Que pagan empresarios Exactamente Obviamente Esto después va a estar Declarado La que se coló Trabajó a nosotros Me parece La queremos Me parece No vigilante Bueno bueno Dijo ahí Maza No sé La queremos Si es esa Gran compañera Y gran periodista Bueno Sigo con el viaje Sigo con el viaje De los equipos técnicos De Milley De Estados Unidos Van Eckten y Napoli Dos economistas Si Ellos mandaron Dos papers Con dos planes De dolarización Distintos Yo acabo de ver uno Que me lo mandó Un financiista De Estados Unidos Esto es información tuya Si si Se va a hacer En una casa De un Ex directivo De HBC Que se llama Mato Están invitados Los ejecutivos De las principales Empresas bancarias Y de los Head funds Y van a ir Casi todos Están muy interesados En escucharlo A Einstein Y a Napoli Estaban muy interesados También en escuchar A Mondino Que allá Tiene mucha credibilidad Ah si Y en algún momento Se había dicho Que iba a ir Milley Pero eso fue descartado Rápidamente Pero parece que tampoco Va a Mondino Veremos Eso Enseguida tiene repercusiones En el mundo Bursátil Norteamericano Y tiene mucho que ver Con una pregunta Que hizo tu compañero Hace un rato A ver Angulo Claro El día siguiente A la elección Los mercados Quieren saber Los operadores De los mercados Van a estar todos En esa reunión Quieren saber Si hay Sorpresas desagradables O un camino Sólido De un posible Gobierno de Milley Lo mismo Lo mismo Ocurrió Debo decirte Cuando estuvo En Estados Unidos Contemporáneamente Al viaje que yo hice A Washington Estuvo también Las Pinas En reunión Con este mismo grupo De inversores Y Las Pinas Apareció como muy serio Y respetado No esperaban A Melconian Esos grupos No esperaban A Melconian Esperaban a Las Pinas Bien Hoy Melconian Es el hombre Es el hombre fuerte Te quiero hacer Dos preguntas Y ahora Angulo Se habla mucho De cómo va a ser La estructura judicial De Milley Sé que Milley Es gobierno Ayer Habló de Mariano Cuño Libarona Y del apoderado Que tiene la libertad Avanza Entiendo el apellido Viola Santiago Viola Santiago Viola Vos Pasillas Comodoro Pi Angulo A ver Contame un poco Qué es lo que se comenta Porque Milley Tiene una definición Yo se lo voy a preguntar A la corte A ver quién es La mejor persona Te escucho un poquito Martín Hay mucha expectativa A ver la verdad que En tribunales El triunfo de Milley En las PASO Generó lo que generó En todos los sectores De la sociedad Mucha sorpresa Pero al mismo tiempo También mucha incertidumbre Porque en el plano central De Javier Milley No están los temas De justicia Habla mucho por supuesto De economía Habla mucho O deriva En otras personas Temas de seguridad Pero no están Los temas Judiciales Y la verdad que Siempre que tengo la oportunidad De hablar a diario Con jueces y fiscales Les pregunto Si alguien de La Libertad Avanza Se puso en contacto De manera formal O informal Con integrantes Del Poder Judicial Para acercar ideas Proyectos Para poder empezar A generar Una mesa de trabajo Y todos me responden Lo mismo Que no Que no hay nadie De manera oficial O extraoficial Que se hayan comunicado Empezó a circular Sin muchos nombres Ayer nuestro colega Hernán Capión En el diario La Nación Publicó que El abogado Mariano Cuño Libarona Es una persona Que está O podría estar cerca De Javier Milley Lo conozco Dijo Milley Lo conozco Tengo una relación Hay el nombre De un ex juez De un tribunal oral Muy poco conocido Para la gente De apellido Rojas Que también trabaja Cerca de Javier Milley Santiago Viola A quien vos marcás Es uno de los Apoderados Nacionales De la libertad Avanza Es abogado Está muy vinculado Al mundo Al mundo judicial Estuvo involucrado Como acusado En una causa Muy pesada La de Casanelo ¿No? Fue acusado De haber sido Uno de los instigadores Del delito De falso testimonio De las personas Que dijeron Que el juez Sebastián Casanelo Estuvo En la Quinta de Olivos Con Cristina Con Cristina Kirchner Que después Los propios testigos Dijeron Mentimos Se cayó todo Se cayó toda la causa Inclusive estos testigos Estos falsos testigos Involucraron Involucraron A Santiago A Santiago Pero hay Y de hecho Su madre También es una abogada Muy conocida En el mundo judicial Vinculada A los servicios De inteligencia Por lo tanto Todavía es muy nebuloso Quienes son hoy Las personas Públicas De Javier Milley En temas En temas de justicia A diferencia de Por ejemplo Los temas económicos Que son claras Las personas Que trabajan En el equipo De Milley Creo que es importante Explicarle al público Porque el tema Este judicial Es medio árido Para cualquiera La importancia Que le da Cualquier presidente A la posibilidad De medidas cautelares Que impidan Actos de gobierno Entonces Todo presidente Tiene un grupo De operadores En el poder judicial Para explicar Alguna medida Que sale por decreto Ustedes saben Que en la constitución Hay algunas medidas Que se pueden hacer Por decreto En necesidad de urgencia Y otras no Y hay un periodo De tiempo 10 de diciembre 1 de marzo Donde no hay congreso Por las extraordinarias Exactamente Entonces Lo más probable Es que un presidente Que asuma No convoque Extraordinarias Que le pida Al actual gobierno Salvo que sea El propio más El presidente Que mande Un presupuesto nacional Para el año que viene Y van a tener Olfateadores En el poder judicial Sobre todo En el foro Condencioso Administrativo Hay una persona más Además de la que Mencionó Tu periodista Que está muy bien informado Angulo sabe muchísimo Todos los nombres Yo los tenía Quiero sumar Que además Hay el hermano De un juez federal Que es un operador Muy conocido En Comodoro Pi Que también dice ser Un operador Nadie sabe Si es cierto O no es cierto Es cierto Y ahí No lo quiero No lo sé Meterme en lo tuyo ¿Sabés quién? Perdóname ¿Quién es? ¿Sabés qué Candidato a presidente Había empezado a armar Esa estructura Que marca Carlos Para los primeros meses De gobierno Decir Bueno Si hay que tomar Decisiones La RETA Exactamente La RETA Había empezado a armar Y quien lo tiene Desde siempre Es Sergio Massa Si Sergio Massa Tiene dos activos Que son muy largos En él Uno es El Poder Judicial Comodoro Pi Y el otro Es Washington De las dos veredas Ustedes recuerden Que Él trajo a la Argentina Al principal operador Republicano En materia Judicial Y Obviamente Ha sido El actual gobierno Biden Quien lo ayudó Muchísimo A obtener los fondos Que están llegando Bien ¿Tuviste cómodo Carlos querido o no? Como siempre Muy bien Bueno Avisá al pelado Que es amigo Chao Gracias Rucaus querido Bueno Muy bien Todos los días Muy mucho Fueron De usted Angulo Bueno Yo también ¿Vos me tenés un carajo? Si mate ¿Te trajito yo o no? Si Traemos mate Traemos mate Porque en Dubái No hay mate Se ha hecho un clásico esto Casi todos los días Hablamos con alguien Que está en el exterior Si Que nos cuente Me explote Gracias Ah ¿Te vas a cargar? No Es un montón Es un Susano Tomá Llévatelo Es un Susano Tomá Pelado Llévatelo Explota mi Instagram De gente Listo Puede ir a su Gracias Muy bueno Explota mi Instagram De personas Que me escriben Che pelado Te lo juro Quiero salir en tu programa De tal lugar del mundo Te quiero contar De verdad Me escriben un montón de gente A uno le respondo A otro le hago el screenshot Y se lo paso a los productores Y le respondí a esta chica Que se llama Elizabeth Que me contó Que está con Si no me mueres No me falla Con su marido Recorriendo al mundo Pero se estableció en Dubái Elizabeth ¿Cómo te va? Qué gusto hablar contigo Hola Hola Buenas noches Esteban ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué? En Dubái ¿Qué hora es? Las cinco y media De la mañana Ahora Así que me tocó madrugar Bueno Muy bien Madrugó O no se acostó Bueno Alcón no se puede tomar allá Alcón no se puede tomar ¿No? Sí 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 Acá sí se puede Ah ¿Se puede? Tenés todo Ah Vuelve a estar Dubái Entre destinos para visitar Ah ¿Se puede ir? ¿Se puede tomar alcohol? Sí Sí Normal Podés comprar Bueno No hay en los supermercados A lo mejor Como en otros países Tenés que ir a la tienda De licores Pero O en los bares En todos lados Ya te gusta para visitarlo No, no, no En Dubái en un momento Estaba Solamente los hoteles De lujo Se vendía Bueno ¿Cuánto haces Estás en Dubái? En Dubái Tenés ¿Cuánto haces No se escucha bien ¿Cuánto haces Estás en Dubái Elizabeth? Dos años y medio Pero yo me fui A Argentina Hace muchísimos años En realidad Estuve viviendo En España Muchos años En Londres Muchísimos años También En Nueva York Después me fui a Jordania Qué aburrido Y finalmente Acaba acá Bien Y Primo ¿Se habla de Argentina En Dubái? No Lo único Por lo que conocen Argentina Es por el fútbol Sobre todo Ahora que ganamos Messi Sí Básicamente Y no se habla Absolutamente De nada De Argentina Nada Ni inflación Ni nada No No, no, no La verdad que No suelen Saber mucho Sobre Argentina En general ¿Cuánto vale Ya que vamos A la medida ¿Cuánto vale Ah, la bebida cola ¿Cuánto vale La latita? Una latita Será En el supermercado 80 céntimos De dólar Algo así Un dólar Un dólar Un dólar Bueno Es un poco Lo que vale acá No ¿500 pesos vale? Sí 500 pesos Está bien Está bien ¿Qué es lo que más Te llama la atención De Dubái En contraposición Con Argentina? Bueno Los contratos Son tremendos ¿No? Totalmente Bueno La seguridad Que hay Sobre todo O sea Podés salir A la hora Que quieras Vestido Como quieras Con total Tranquilidad De que nada Te va a pasar Dubái Es una de las ciudades Más seguras Que existen De hecho Podés dejar Tu coche abierto Que nadie Te lo va a robar Mi casa No la cierro Con llave Nunca Me voy de vacaciones Desaparezco Un mes ¿Quién va a entrar? ¿Y qué auto tenés? ¿Un 2500? ¿Qué auto tenés? ¿Un 2500? ¿Un Renault 12? ¿Qué auto tenés allá en Dubái? Mirá Me acabo de comprar Uno En realidad Es una marca china Se llama Jetur Y está muy de moda acá Son una porquería Son malos los chinos Son muy malos los chinos Te cagaron seguro No, están muy buenos Ah, están buenos ¿Cómo es la marca? ¿Cómo es la marca? Son malos A la mañana no arrancan eso Le tenés que tirar agua caliente Porque con el frío no arrancan Jetur Es una marca No, está Viene muy completa La verdad que por el precio Son unos 25 mil dólares Y es uno de los coches Más equipados Que hay en el mercado Si lo comparás Con cualquier marca europea Americana Lo que sea Alemana La verdad que le saca ¿Viene con estéreo ese o no? Estéreo y aire acondicionado Sí, pasa cassette Trajo el pasa cassette Todo el pasa cassette El vidrio Todo lo que quieras Podés calentar los asientos Ah, sí Y la ventanilla para subirla Y la ventanilla para subirla En el conurbano Jodido Porque cuando te quieren afanar Se te puede trabar la manífera Ya que estamos hablando de autos Esteban Elisabeth ¿Hay piquetes en Dubái? Me imagino que debe haber No sé No sé Dejalo que responda Acá nadie deja de trabajar Un solo día Claro No, acá No para el trabajo La vida no para Elisabeth Qué aburrido que son Trabajan todo el día Malísimo Mejor que sacan a Aldo Bonzi Por eso tienen la economía fundida Claro Están fundidos Compran autos chinos Mirá si le va mal Sí No compren ¿O no? Sí Seguro que tienen clases Que no tienen Que tienen clases Dale, dale Elisabeth ¿Cómo te va? Carlos te saluda Preguntarte Se me acaba de ocurrir esta pregunta ¿Cuál es tu preocupación Cuando te levantás cada mañana? ¿En qué pensás? ¿Qué es lo que decís? Pucha Hoy tengo Mirá lo que tengo que hacer O en qué te preocupás ¿En qué te preocupás Para tu familia? ¿Cuál es tu preocupación Diaria? Nada Realmente Es trabajo Pensar lo que tengo que hacer Durante el día Pero no No tengo ninguna Preocupación Real Digamos De No sé ¿Cómo voy a Salir a comprar? O ¿Cómo voy a hacer Tal trámite? Acá Es todo muy fácil Es todo muy moderno La tecnología Está en todos lados Cualquier cosa que tengas que hacer Cualquier trámite gubernamental Cualquier cosa Lo haces por internet O en el teléfono Para todo Hay una aplicación La vida es muy sencilla Es muy fácil ¿Cuántas vueltas a la manzana Das a tu casa Antes de entrar? ¿Viste? Para mirar a ver quién está Quién no está por la calle Yo hago estas preguntas Que quedan ¿Viste? Ahí está Ahí está No entiendo Se cortó Elisa Te repito la pregunta Y la reformulo Primero la hago Como la dije recién ¿Cuántas vueltas manzana Das Antes de entrar a tu casa Mirando a ver Quién está Y quién no está Así la entendió Nada Sí, no Como te dije recién Puedo dejar La casa abierta No va a entrar nadie Es la ciudad Más segura del mundo Y escúchame Hay pena de muerte ahí Perdón, ignorancia ¿Cómo se castiga un delito? ¿Existe la pena de muerte? Lo pregunto Desde la ignorancia completa Que es mi característica De va a decir aquel Pero No, no hay pena de muerte Pero Como dice mi ley El que las hace Las paga Aquí de verdad No te podés No podés hacer lo que quieras Si cometes un delito Realmente lo pagás Las penas son muy altas De hecho Había hace poquito Una historia De un turista Que trajo Un poquito de Un poquito de aceite De De cannabis De cannabis Sí Creo que nada Sí, se le dio unos 30 años Y terminó con 25 años de cárcel Sí ¿25 años de cárcel? Sí ¿25? Por la cética O sea Imagínate si va a afanar Imagínate si va a afanar Dios mío Imagínate si viene la policía de Dubái Al control Acá no queda ninguno Todo en cara Escuchame una cosa No, no hay crímenes No hay crímenes Pará Una cosa que me quedé pensando Porque me escribí uno Che, yo te juro Yo Chateé con vos o no Eh, no No, no realmente Me preguntaste El número de teléfono Pero pará Pero no preparaste Rápido No preparaste Te escribí yo No, contámosle Te escribí yo Te escribí yo Te escribí la producción Bueno, primero vos Me dijiste Decime En qué te puedo ayudar Y el número de teléfono Y después me escribí tu producción Bien Es decir Más que ese diálogo Nosotros no tuvimos ¿O sí? No Vos fijate Que todas las personas Que sacamos al aire Que en forma aleatoria Porque Eh Que se comunican Para salir Todas dicen lo mismo ¿Te diste cuenta o no? Sí Todos hablan de la misma persona De la misma persona ¿Se dieron cuenta o no? Sí ¿Te diste cuenta? Todos mencionan a la misma persona ¿Vos votaste en Dubái? ¿Podés votar o no? ¿Cómo es? Está la embajada ya No No, no se puede En realidad La única embajada argentina Que hay está en Abu Dhabi O sea que ya está bastante lejos Son dos horas de acá Y en realidad No puedo votar tampoco Porque Perdí En realidad El documento argentino Hace años Por no renovarlo Y ahora Es un Un trámite tremendo Que me lo devuelvan Porque tengo que Conseguir testigos Que atestiguen Que nací Y vivía allí No sé por qué Es tan complicado Para una persona Que en realidad Sí es argentina Y para otros Que no lo son Lo consiguen fácilmente Es un poco extraño Así que me di un poco Por rendida No tengo el TNI Ahora mismo Vivo con el español Tengo doble nacionalidad Así que no puedo votar Desafortunadamente Qué barrio Y eso que son trámites Rápidos los trámites En Argentina ¿Anda bien? ¿Ah no? No sé ¿Eh? No sé Yo cuando averigüé Me lo complicaron No te puedo creer Bueno Elizabeth Te mando un abrazo enorme Gracias por tu tiempo Esperemos que el auto arranque Mañana Viste Temprano Con mucho calor Le tira agua caliente Al carburador Para que arranque Como mi abuelo Alfonso Le tiraba el verfo Le tiraba agua caliente Elizabeth Un abrazo enorme Gracias de verdad Y gracias Gracias por esperar Gracias Esteban Abrazo Abrazo Auto chino Qué porquería No hay auto chino Los de bike Los de bike Esos son fenomenales ¿Cómo? ¿Cómo? Ah bueno Dale así Vale va Quedate con Babi ¿Cómo? ¿Estamos bien o no? Hay dos hermanos ¿Qué? Hay un caso de dos hermanos Quedate joder Quedate como va Y te vemos mañana Chao